Antes de pasar con el video quiero decirles algo muy importante y es que si quieren apoyar al canal pueden irse a la tienda de objetos, apoya a un creador y escribir mi código EIVAX y aceptar. De esta forma chicos estarán ayudando el canal así que muchas gracias y pasemos con el video. Hola amigos como están les habla EIVA07 y en este video vamos a completar un desafío bastante curioso que nos dice ayuda a amorosa a celebrar corazones salvajes. Es facilísimo completar este desafío, solo tenemos que ir a una ubicación, pero antes les recuerdo a todos que me dejen su me gusta, que si no están suscritos al canal Crack se suscriban ahora mismo en ese botón rojo de ahí abajo y ahora si que si Crack continuamos. Y una cosita muy importante mientras vamos con la ubicación y es que el gameplay no lo pude hacer porque no tengo internet y entonces me voy a ayudar con imágenes, ok? Pero no se preocupen que van a poder completar este desafío muy fácil. Y ahora si continuando con como podemos completar el desafío tenemos que ir simplemente a una ubicación, hablar con un personaje en específico y no se porque pero debe ser específicamente en la granja de acero. Si ustedes no conocen a la granja de acero no se preocupen aquí tienen la ubicación exacta en el mapa y nos venimos a este lugar y alrededor de este se va a encontrar el granjero aquí de la granja de acero. Simplemente tenemos que acercarnos al granjero y hablar con él, ok? Y apenas hablemos con él le damos como a entregar una carta y de esta forma estaremos completando el desafío. Así que solo tendríamos que venir a la granja de acero, acercarnos al personaje y cuando hablemos con él automáticamente nos saldrá el desafío como completado. Y bueno amigos esto ha sido todo el video, como les dije al principio disculpen lo que no les puedo traer el gameplay pero simplemente es porque no puedo. Recuerden dejar su me gusta, suscribirse al canal y si les falta algún desafío por completar pasen por el canal crack.